En el video pasado hablamos de este tema tan controvertido tanto para los católicos cristianos como para todas las demás personas, hablamos de lo que es el sexo, el amor y la entrega, y es un tema tan estigmatizado que me veo en la necesidad de recurrir a intercambiar la palabra sexo por la palabra queso, esto para que el algoritmo de YouTube no me castigue por usar mucho esa palabra, y aunque yo creo que las cosas deberían nombrarse tal cual son, cuando escuchan la palabra queso saben que realmente estoy hablando de… bueno, ya me entienden, esta es la segunda parte de una serie de 3 videos, así que si aún no has visto la primera parte te lo dejaré en la descripción y acá arriba para que le eches un vistazo, y sin más por decir, creo que podemos comenzar. Y pues bien, en el video pasado hablamos un poco de cómo hemos desviado el significado del queso, algo tan maravilloso que Dios creó, y lo hemos convertido en algo con un significado banal y sin mucha profundidad, y hablamos de cómo el queso evidentemente está relacionado con el amor y explicamos el origen y las características del amor puro que viene de Dios, el cual es total, libre, fiel y fecundo. Partiendo con esta base podemos continuar, hablaremos de tal cual del origen del queso y para ello tenemos que hablar de dos personas muy interesantes, ellos son Adán y Eva. Y aquí quiero hacer una aclaración, el mayor error que se puede cometer al leer la Biblia es interpretarla como algo que no es, no es un libro histórico con el afán de ser un documento académico que describe los eventos ocurridos al pie de la letra, no, la Biblia relata la historia de la humanidad y su relación con Dios, ese es el verdadero objetivo de la Biblia, así que uno puede escuchar todo lo que es la historia de Adán y Eva y sacar todos sus aprendizajes sin tener que caer en ningún momento en el error de creer que no existieron los dinosaurios ni la evolución ni nada por el estilo. No me cansaré de decir en este canal que la ciencia y la religión no están peleados, así que quitándonos todas estas ideas de la cabeza empezaremos hablando sobre cómo Adán y Eva son la manifestación perfecta de lo que es el queso y la relación que tiene este con Dios. Una vez entendiendo esto sigamos, pero antes no olvides suscribirte y dar clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Lo primero que ocurre es que Dios crea a Adán, bueno lo primero que nos importa el día de hoy y lo crea a partir de la arcilla, sin embargo Dios le da un soplo con el cual cobra vida, tal cual fue un aliento de vida y en hebreo la palabra aliento se dice rúa, el cual también es la forma de decirle al espíritu, así es como Dios crea a Adán de cuerpo y espíritu y nosotros creemos precisamente en que somos las dos cosas, no una más que otra y hay que tener muy en cuenta que el catolicismo es completamente sensual, esto quiere decir que involucra los sentidos y todas las propiedades del cuerpo, cosa que es muy importante también porque muchas personas creen que solamente debemos de perfeccionar nuestro espíritu, pero el cuerpo es tan bueno que incluso Jesús después de resucitar recuperó su cuerpo, además el cuerpo tiene un objetivo marital ya que a través de él es como podemos entregarnos de forma libre, total, fiel y fecundamente, no separemos una de otra, las necesidades del cuerpo son importantes, pero una vez que pasa esto es donde Adán comienza a sentir algo muy impactante, Adán se empieza a sentir completamente solo ya que al ser alguien hecho para amar, pues tenía el completo problema de que no tenía a quien amar, y si ahí estaba evidentemente Dios, pero Dios está digamos que a otro nivel por así decirlo, Dios realmente no tiene cuerpo como Adán y Adán al ser alguien hecho con cuerpo y alma diseñado para entregarse por medio del cuerpo, pues esto lo dificulta para Adán, sin embargo Dios enseña aquí que él es el principio, hizo que no hubiera nadie más que Dios para que Adán comprendiera que él tiene que ser precisamente la prioridad de Adán, Dios es el principio y el fin y de eso hablaremos más adelante, pero una vez que Adán comprende esto y que si él se aleja de Dios seguramente morirá, es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y crea un ser que le haga compañía y ese ser es una vaca, así es, si creías que era Eva pues te equivocas, primero Dios crea a todas las bestias y a todas las aves y evidentemente esto hizo que Adán se volviera a sentir solo una vez más, porque después Dios puso a Adán a nombrar a cada uno de los animales, todo esto con el objetivo de que precisamente Adán se diera cuenta de que él no es un animal, es decir, Adán es una persona de cuerpo y alma, es una persona cuerpo, sin embargo un animal no, al menos no del modo en que es una persona ya que ellos no pueden darse de forma completa, libre, fiel y fecundamente así como los humanos, y este es un punto que especialmente hoy en día seguramente muchos querrán debatir y dirán que ellos y sus perros seguramente se aman, pero no es el mismo amor que uno puede tener por una persona, vaya, al final uno no puede simplemente crear una comunidad de personas con un animal, sobre todo porque el humano tiene voluntad y tiene libre elección mientras que los animales esencialmente suelen decidir por instinto, y creo que es también importante aclarar que para Adán esas no son criaturas a las que pudiera amar entregando su cuerpo con el que él fue creado, así que entre más animales veía más solo se sentía, y de esa forma ahora sí viene lo interesante y todo el tema relacionado con el queso, y aquí es cuando sucede la famosa cita donde Dios duerme a Adán, toma una costilla y de ahí crea a Eva, crea a alguien que es igual que Adán, pero a la vez es tan diferente que Adán, Dios creó a la mujer complementaria al hombre, muchos suelen tomar mal la parte donde dice que Eva es la ayudante de Adán, pero no lo es en la forma en la que están pensando, Eva es la ayudante de Adán pero no para que limpie la casa ni lave la ropa, un ayudante es alguien que tiene las cualidades de las cuales tú careces, de esa forma la mujer va a ayudar al hombre y el hombre debe de ayudar a la mujer en una comunión armoniosa, y puede que se estén preguntando a qué se van a ayudar exactamente, pues eso lo veremos más adelante, pero lo importante es que en cuanto Adán ve a Eva, él le dice la siguiente frase, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, realmente Adán estaba maravillado y encantado con la mujer, una mujer con la que sí podía entregar su cuerpo y darse en cuerpo y que podía amar libre, fiel, total y fecundamente, de esa misma forma Eva también estaba maravillada por Adán, quienes aunque la biblia no lo diga de esta forma tal cual, estaban casados, y prácticamente Adán se entregó completamente a Eva, y de la misma manera Eva se entregó completamente a Adán, y cuando digo que se entregaron completamente, efectivamente me refiero a que tuvieron queso, ya que efectivamente al entregárselo uno al otro, ellos hicieron una sola carne. De hecho el queso no solamente es una posibilidad, sino es una orden, prácticamente Dios cuando dijo, vayan y reproduzcanse, no fue un si quieren, fue un vayan y háganlo, así que prácticamente el queso es una orden, pero el cual debe de ser libre, fiel, total y fecundo, de todo esto hablaremos más en el tercer video, pero por ahora hablemos de lo interesante que es la siguiente parte de la biblia, ya que Génesis 2.25 dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro, esta cita es demasiado llamativa, ¿por qué fue importante aclarar este punto? Es que hasta parece que está como muy fuera de lugar, sin embargo es de los fragmentos más fundamentales para entender todo este meollo del queso y su significado. Adán y Eva estaban desnudos, claro que en mis dibujitos no se nota ya que a la mujer le pongo falda solamente para que distingan cuál es Adán y cuál es Eva, pero ellos estaban desnudos y eso es lo importante, el punto aquí es que la razón tanto de su desnudez como de su falta de vergüenza, se pueden resumir en dos cosas sumamente importantes, la primera es que ellos cuando se veían desnudos no veían cuerpos, es decir, si veían cuerpos evidentemente porque tenían cuerpos, sin embargo no solo veían cuerpos, veían al ser completo con todo y su alma, a grandes rasgos Adán veía a Eva como el ser más hermoso del mundo y Eva veía del mismo modo a Adán, de todo esto de la forma más pura posible, claro está. Entonces cuando tenían queso no significaba un acto para ser felices y ya, significaba un acto con el que los dos eran plenos y se entregaban plenamente, por el contrario la lujuria viene completamente de la tendencia del humano a ver a la otra persona solamente como un cuerpo y solamente como un objeto para ser usado precisamente como objeto satisfactorio y no como una persona hecha para ser amada y entregarse completamente, verlo tal cual como si fuera un juguete para divertirse y no más que eso. Y aquí es de donde se despierta todo este malentendido, pues aquí es donde se demuestra el error y el problema de lo que en el video anterior llamábamos como el amor chatarra, así que Adán y Eva no tenían ese problema porque se veían entre ellos mismos como el ser más hermoso del mundo. La segunda razón por la que no se avergonzaban de estar desnudos uno frente al otro tiene todo que ver con el tema de la confianza, Adán y Eva estaban expuestos mutuamente de tal manera que quedaban vulnerables ante el otro, de esta forma compartían prácticamente todo, compartían metas, sueños, esperanzas, sentimientos y pensamientos, se compartían el uno al otro y estaban desnudos no solo de cuerpos, sino de todo lo demás. Es así como los dos llegaron a tener un vínculo único y especial y hermoso, esas son las dos razones por las cuales Adán y Eva no se avergonzaban de estar desnudos frente al otro, algo que cambió completamente cuando los dos pecaron y comenzaron a verse mutuamente diferente, dando origen a la lujuria y malos pensamientos, así como a la vez su queso comenzó a ser cada vez peor y desviarse demasiado. Este tema, así como el significado completo y finalidad del queso y del matrimonio estarán en el tercer y último video, el cual te dejaré aquí en las pantallas finales cuando esté, así mismo te dejo la primera parte y ya saben, comparte, dale like al video, suscríbete y dale click en la campanita, sígueme en mi Instagram y en mi Facebook y recuerden siempre tener una fe consciente y no una ignorante, yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.